Chicos, bienvenidos. Roque Fernández, su comisión de básquet del Club Atlético de Estudiantes. Pablito Juagor, que es jugador, entrenador de básquet de la institución. A ambos, gracias por estar. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Pablito, ¿bien? Bien, todo perfecto. Gracias por invitarnos. ¿Cómo queaste hacer? Porque vamos a recordar que en el día de ayer el Club Atlético de Estudiantes disputó un certamen más por la Liga Provincial de Mayores que está jugando contra Sionista, club del cual fuiste partícipe también, Pablito, siendo uno de los referentes también de la institución en el TNA. Sionista ya estaba en la Liga, ya estaba en la Liga en ese momento, ¿no? Y en cierta medida eso unió también a lo que era la antesala del partido. Y te dieron una sorpresa a los muchachos de la subcomisión. Ahí lo tenemos a Quito, ahí lo tenemos a Roque, ahí lo tenemos al presidente del CAE, y ahí lo tenemos a tu amigo que te escribió, Alfieri, Juan, unas notas muy lindas de cuando vos estabas entrenando, cuando eras un joven adolescente, y dijiste, llegué. ¿Llegué a dónde? A volcarla, ¿no? El primer recho de todo gran jugador. Sí, la verdad que fue una linda sorpresa. Como te decía, la verdad que no me la esperaba. Ahí cuando empecé a dudar un poco cuando vi a algunas personas que no van habitualmente a ver los partidos, y bueno, algunos amigos, pero nada, es como digo últimamente, en el club la verdad que me tratan de una manera muy especial, me tratan muy bien, hicieron este homenaje, la verdad que estoy a estar agradecido para siempre, con toda la subcomisión, con toda la gente del club, no tengo más que palabras de agradecimiento. ¿Y por qué? ¿Cómo nace esta idea del homenaje Roque desde la subcomisión de básquet? A ver, Pablo se lo recontra merece hace rato y demás, nadie discute la trayectoria, lo que ha sido como embajador nuestro del deporte del básquet en todas partes del país, con la camiseta del seleccionado entre Riano de básquet, ganando ¿cuántos campeonatos? ¿Cinco, seis? ¿Cuántos ganaste? Cuatro. Cuatro ganaste, bueno, imaginate, campeón en todos los lugares donde pisaste, pero ¿por qué ahora? Bueno, yo te cuento un poco, la idea de la subcomisión, que somos muchos, la verdad que la primera vez en estudiante, o desde hace mucho tiempo que se ha arrimado muchísima gente a colaborar, somos un grupo numeroso, con mucha participación de muchos miembros, venimos hablando un montón de programas, proyectos, intentando a ver si podemos unificar criterios, y bueno, uno de esos es la participación de la Liga Provincial de Mayores que hacía 17 años que el club no disputaba. Y también lo otro es un poco valorizar el patrimonio deportivo que tiene el club. Que son sus jugadores. Claro, exactamente. Exactamente. Que llegaban a primera y miraban con reojo a otro club más competitivo y ahora ustedes dicen, no, 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 no queremos que se queden acá con una primera competitiva. Totalmente. El patrimonio de estudiantes, como de cualquier club de ciudad, son sus socios, son los chicos que arrancan desde el minibasque. Y bueno, Pablo es el fiel reflejo, el mayor exponente del club estudiante, que hizo todas las divisiones, hizo amigos, pudo hacer una carrera deportiva, dio varios pasos más adelante. Y bueno, me parecía, nos pareció a todos, digamos, que era el momento indicado. Y esto quiero hacer una aclaración, que es un reconocimiento solamente a la trayectoria. No estamos diciendo absolutamente, ojalá que siga jugando, porque para nosotros... Ustedes quieren que sigan jugando, pero esto me parece que está muqueando ya, porque algunos me dijeron que ya había dicho tres, cuatro partidos, me voy, cuelgo a la red. Y sé que lo hicieron en la antesala como para convencerlos de que de ninguna manera se te vaya a ocurrir dejar el tema de la mayor jugando. Me parece que vino por ahí, me contó un pajarito, no quiero hablar mucho acerca de esto. ¿Qué vas a colgar la red vos? Sí, la verdad que una... Ahí en el 2023 te dejamos. No hay problema, lo podés hacer en 2023, es un buen momento, porque hay elecciones, hay cambios, entonces ahí creo que podés dejar. Yo creo que el 21... Muchas cosas feas han pasado. 20-23 creo que podés dejar, Pablo. Sería un buen año. Sí, 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 todo se cambia, sí. La verdad que sí, que tengo la idea ya de dejar, por diversos motivos. Cuesta mucho porque la verdad que me estoy sintiendo muy bien, digamos, como parte del grupo de esta experiencia. En Liga Provincial, cuando dije que iba a jugar, la verdad que una de las causas era impulsar este proyecto que ellos están generando desde la subcomisión, tratar de dar una mano dentro de la cancha, ayudar con los chicos del club, que son nuestro patrimonio, como bien decía Roque y decías vos. Cuesta, pero la verdad que también me cuesta mucho después de dar práctica, estar en el club, quedarme a entrenar y de ser parte, digamos, a un nivel competitivo. La idea es dejar, vamos a ver, después lo que pasa, pero... El de la princesa entregando el recuadro con la camiseta número 11, ¿eh? Y la miraba de Río Vasco. Qué momento, ¿eh? Te lo esperabas ahí. No, no, ese cuadro con esa camiseta hermosa, ya está ahí en mi casa. Es un regalo, un presente que me dieron, la verdad que... Muy lindo, muy lindo. Es un regalo, digamos, en cuanto a mi trayectoria deportiva, esa camiseta con el 11 del CAE es hermosa. Hermosa, porque la 11 no se retira porque la usa el hijo de Roque. Claro, tal cual, la dejamos en buenas manos a Joaquín. ¿La estás usando a Joaquín ahora? No, sí. Ponele la 111. Cualquiera. Es claro, y ya la colgamos y la retiramos. A Pablo se merece, sí. Bueno, te habrás dado cuenta que te corté y te cambié de tema para decirte que ni en Pepe te vas este año. No sé si te queda claro que ya va la segunda vez. Yo sé que tenés la idea de irte en tres, cuatro, cinco, ocho partidos, no lo sé, pero me parece que hasta el 2023 te la van a estirar. No tenés idea cómo, ¿sí? Te lo tenés muy merecido el homenaje, Pablo, porque sos una excelente persona. Todo el mundo hemos hablado de vos, los periodistas, la gente, el común, cuando tenías los logros en el resto del país, lo que te vieron crecer, por supuesto, tanto en Estudiantes, como aquel Carlitos Aguirre que te dio el impulso, tu director técnico de entonces, para tomar la decisión que te vayas a participar a Echagüe, para empezar a hacer y transitar el camino de una TNA, o cuando empezaste ese camino en el orden profesional. No es fácil el básquet y el salto del amateurismo a la liga profesional. No es fácil. Solo unos pocos privilegiados nos han homenajeado. Y en general esos pocos venían del semillero de Echagüe, no venían de otra institución y tenía que después pasar para Echagüe, etcétera, etcétera. Bueno, luego con Sionista, luego también con Comunicaciones, con Corrientes, con Mercedes. Estoy muy conforme con tu carrera, mencionaste en uno de los artículos. Con mi carrera y fue verdad. Sí, sí, la verdad que sí. Uno siempre cuando es chico sueña muchísimas más cosas, que después uno no alcanza por diferentes motivos, pero no me puedo quejar de la carrera que tuve. Y nada, agradecido por tus palabras, por todo este reconocimiento que acaban de mostrar. La verdad que las repercusiones fueron muy lindas y con muchas anécdotas y muchos recuerdos. Vuelvo a agradecer. Espero que esta subcomisión y toda la gente que hablaba hace un ratito pueda seguir este gran proyecto en el club, que darle la posibilidad a los chicos que ellos sientan lo que es jugar una liga tan competitiva con la camiseta del club, que para nosotros es fundamental, porque tenemos unas categorías inferiores a las que le estamos dando mucho impulso, con muchos chicos capacitados. Y nada, también acá tengo al lado a Roque, que ha jugado una trayectoria importante en la Liga Nacional. Eso para nosotros es fundamental, que él, tanto él como todos los de la subcomisión, sepan y vean lo que está pasando en el club. Yo agradezco todo esto y bueno, y a seguir adelante. Ojalá que... ¿Fuiste preguntando algo Roque a Pablo? Mirá, manejate por acá, manejate por allá. ¿Eh? ¿No? De tu época. ¿Qué cambió de las épocas tus a Roque con la época de Pablo? ¿En algo cambió el básquet o no? No sé, yo te iba a hablar del retiro, que no es fácil. Por eso está bueno no tomar ninguna decisión apresurada. ¿Viste? Están aquí, voy viendo. Tenemos el mejor ejemplo de la Generación Dorada, que los chicos nos han educado, y me parece que le han educado a muchísima gente del básquet, que no hay que decir nada. Voy viendo el día a día, después es cuando... Porque una vez que dejás de jugar, esa adrenalina yo no encontré en ningún lado, y es difícil de encontrarla, ¿no? Entonces, bueno... Después te deprimís por ahí un poquito. Eso al margen. Si te da el cuero, ¿por qué querés abandonar? ¿Por qué te da el cuero? Si te da el cuero, ¿por qué querés abandonar? Ahí está, esa es la pregunta. Si te da el cuero todavía, y mucho, ¿por qué? ¿Para qué querés que te hagas? No, 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 es algo medio personal también, fueron muchos años, digamos. Sí, sí, sí. Ahora últimamente ya estoy acá en Paraná, por suerte, vivo cerca de mi casa, del club, quiero decir. Porque te vas a continuar entrenando. Y cambia la cosa, pero cuesta mucho. ¿Vas a continuar entrenando a los chicos? No, no, eso sí, seguramente. Eso no se largó. Eso me está buscando mucho. Quiero seguir con eso, quiero seguir mejorando también en ese tema, y la verdad que es lo que apunto, digamos, de ahora más. Pero bueno, jugar ya venía dudando. Te pesa, te pesa. Me cuesta, me cuesta mucho entrenar, sobre todo, y ponerme a ritmo del tipo. Y querés dar el ejemplo, entiendo. Sí, esa es una de las partes que uno también... Entiendo. Porque a veces no está al 100% para entrenar, y después le exige a los chicos cuando nosotros, cuando les doy el entrenamiento, estén al 100% y me miran a mí después en el entrenamiento de primera. Sí, pero vos entrenaste lo que ellos no entrenaron todavía, toda tu vida. Así que también tenés un handicap para hacerlo valer. Así que para el 2023, homenaje muy merecido, pero hasta el 2023, Roque, me parece que Pablo no lo dejamos ir, ¿no? Sí, totalmente. Ahí está. Y se terminó la charla. Democráticamente hablando. Así nomás. Sí, así nomás. Felicitaciones, chicos. A seguir creciendo. Sí, dejame una cosita más. Por favor, lo que quieras. Claro, nosotros lo tenemos todos los días a Pablo en el club. Así que desde cualquier lugar, siempre es bienvenido. Es un gran entrenador, es un futuro proyecto para nosotros, para todo el club, ¿no? Y quería resaltar la presencia de Sebastián Ubranga, que estuvo en el homenaje de Mariano Viró. Si bien no pudo estar Lucas Goldenberg, son todas personas, bueno, salvo Mariano. Claro, y sobre todo del club. Sebastián, digamos, es la máxima figura que ha pasado por el club. Sí, señor. En cuanto al básquet, pero en el caso de Pablo, lo tenemos todos los días y apostamos a él en el futuro. Te quedó claro que hasta el 2023 ni acá, ¿no? Chao, Pablito. Gracias. Chao, Roque. Muchas gracias. Saludos a la familia, Roque. Un beso muy grande. Gracias.